muy buena semana mis cuervis bellos hoy por hoy nuestra triada nos dice que pero antes de eso les recuerdo que el día que mires esta triada toma esta guía como tuya no importa el signo ni el día que sea sale empecemos la platita y la celebración está con nosotros si tienes cosas pendiente en resolver esta semana es la indicada todo se nos facilitará empecemos con el 10 de pentáculos como inicio el número 10 hace referencia a salir a la luz anuncia cambios de suerte y buenas oportunidades el destino o el azar siempre de la mano de nuestro libre albedrío la ley de causa y efecto te habla de los recursos que ya están en ti que puedes desarrollar aún más para ir a alcanzar esas metas superiores que anhelas en el amor en general estable y con proyectos puede aparecer alguien del pasado que suponga una buena relación gran momento para tomar decisiones relaciones estables tanto en lo afectivo como en lo material es un momento perfecto para constituir una familia y decirle sí al matrimonio estos tiempos de felicidad se convierten en facilitadores para que aquella mujer que tanto ha anhelado quedar en embarazo lo logre aquel que se encuentra en la espera de su pareja ideal también será premiado como un ser humano estable tanto en su actuar y sentir como en su vida financiera te cubren los signos de tierra tauro virgo capri busca tu signo oculto muy buena guía tanto en espiritual como en el amor en fin las celebraciones en todo su esplendor pues gozas de salud dinero y amor seguimos con el as de pentáculos nos habla de algo en lo que ya contamos una oportunidad que se sustenta en una base que ya poseíamos o conocíamos pues si observamos la mano que porta el pentáculo esta viene de la izquierda del pasado de aquello que ya conocemos aunque pueda que lo hayamos olvidado o ignorado qué significa el palo de oros en el amor muchas son las cualidades que se atribuyen al oro es uno de los materiales más valiosos de este planeta por lo que no resulta nada extraño que sea el elemento ideal para la fabricación de los más elegantes anillos de compromiso el as de pentáculos en esta triada de carrera apunta a la aparición de nuevas oportunidades para un nuevo puesto o un puesto superior dentro de tu empresa actual en cualquier caso la oportunidad es digna de consideración por otro lado la tarjeta puede indicar un nuevo comienzo como un cambio de carrera o una nueva aventura la carta simboliza las posibilidades escondidas dentro de cada uno de nosotros el as de pentáculos llama a detenerse un momento y mirar el problema desde un ángulo diferente te sorprenderás por la solución no es una tarea difícil y todo se puede resolver fácilmente entonces tu respuesta a lo que desees es un sí seguimos con el paje de espadas tu personalidad puede tender hacia lo terco y obstinado sí que la sota representa en tu triada pero también es un indicativo de gran capacidad de análisis y una naturaleza energética tienes una predilección hacia identificar el núcleo de los problemas y evaluar con precisión tu propia postura sobre ello esto te permite ser un excelente negociador negociadora en cambio si la carta se refiere a una situación prepárate para muchas decisiones importantes rápidamente confía en tu razón y juicio para superar estas dificultades en el pasado las habilidades que yacen latentes dentro de ti están saliendo a flote los eventos de tu pasado están guiándote hacia la actividad y el momento de forjar tu propio camino está a tu alcance en el presente hay noticias inesperadas en el camino con el fin de beneficiarte con los cambios que vienen debes de confiar en tu inteligencia y habilidad para adaptarte y tu futuro hay un profundo deseo de cambio que te está volviendo irritable y agitado el buscar la verdadera independencia mental te llevará hacia una percepción más clara de tus motivaciones y las de los demás es el signo netamente del otoño qué bonito qué bonito la base de la baraja nos trae a la reina de espadas sigue siendo tu lucha por llegar a ser quien se ha propuesto anteponiendo el trabajo y la voluntad a todo lo demás sobre todo cuando lo que está en juego son los sentimientos esta carta se refiere al momento clave de la elección a la concentración que precede a la acción a la inteligencia y a la claridad de ideas un consejo del arcano se prudente precavido y cauto o cauta en los negocios no te aloques mi cuervis qué hermosa triada tuvimos el día de hoy por lo que les deseo igualmente una excelente y esplendorosa semana hola soy mar el sosa por si no me conoces ojalá te haya gustado mi aportación no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like gracias